Me imagino que contento con el resultado, con lo que le pudiste dar al equipo hoy. Sí, la verdad que venía medio amargado porque el gol que me había rago no iba a poder dormir gracias a mis compañeros que corrieron todos, así que estábamos muy contentos, muy felices. ¿Cuánto necesitaban esto después de lo que demostraron en el Monumental? Me parece que es clave para ustedes esta victoria frente a Raza. Sí, creo que mostramos una muestra de carácter después de arrancar los primeros, perdiendo los dos primeros partidos. Hicimos un desgaste grande en la cancha arriba y por ahí no lo podemos definir. Así que hoy vinimos con la misma actitud, pusimos lo que había que poner y nos llevamos el triunfo. ¿Estabas enojado, caliente con un compañero? ¿Qué pasó con el corte? No, no, nada, nada. Momento del partido que uno está a mil de las revoluciones, así que ya terminó todo. ¿Se entiende o no se entiende de que venga de un compañero? Sí, sí, cómo no se va a entender. Jugamos todos por... Acá jugamos por la gloria, por plata, por todo jugamos nosotros, así que hoy nos vamos contentos que vinieron nuestras familias y le dedicamos el triunfo a ellos. Por lo bajo, ¿con quién te cruzaste? ¿Con quién se cruzaron? No, no sé, no sé, seguro de las cámaras se va a ver. Bueno, ahí está la palabra, Bambino, de quién es una de las figuras.